Un aberrante caso de abuso sexual se registró en Tuluá. Se trata de un hombre de quien accedió por la fuerza a una niña de nacionalidad venezolana y se grabó con un celular cometiendo la violación. La policía capturó en las últimas horas a un hombre de 31 años que, mediante la utilización de la fuerza a la intimidación con arma blanca, accede a una niña de 13 años de edad y de nacionalidad venezolana. En el procedimiento le fue incautada el arma blanca y el equipo celular donde se grabó cometiendo el hecho, así como material pornográfico. En audiencia, secretó la legalidad de la captura y se dictó un medio de aseguramiento en centro carcelario.